Antes de que te enamores, yo te tengo que decir Algo que es preciso que tú sepas y que estás dentro de mí Algo que aún está gritando en mi corazón Que me va quitando el sueño y me sigue a donde voy Antes de que te enamores, antes de pensar en mí Debes de saber que estoy sufriendo por un amor que perdí Y eso que es tan importante fue para los dos De la noche a la mañana terminó ¡Venga! Tú no sabes lo que haría yo Si no pudiera olvidar Me echaría entre tus brazos Y hasta te amaría tanto y mucho más Antes de que te enamores, piensa lo que vas a hacer No vaya a ser que después me culpes si no te puedo querer Deja transcurrir el tiempo, es mucho mejor Y quizás un día hablemos de este amor ¡Venga! Tú no sabes lo que haría yo Si la pudiera olvidar Me echaría entre tus brazos Y hasta te amaría tanto y mucho más 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!